Y ya comenzamos entonces a definir el mejor individual macho abosal. Y usted va a ver en la pista y se lo vamos a presentar al campeón junior, el Vox 379, Francesco por Hemingway con 676 kilos, 40 de circunferencia escrotal y presentado por el porvenir. Al campeón dos años menor, el 285, Mr. Brangus con Francesco, 708, pesa 41.5, su circunferencia presentado por el descanso. El dos años mayor, el 417, Viamonte por Francesco, 774 kilos, 40.5 a circunferencia escrotal y lo trae a la pista la cabaña Santa Lucía desde Entre Ríos. El campeón senior menor, el 427, Don Pedro, en la cabaña que lo trae cambiazo y por detrás corralero con 900 kilos, 40.5 de circunferencia escrotal. El campeón senior, el 442, Hemingway por Francesco, 988 kilos, 45 de circunferencia, 116 de área de ojo de bife, de cabaña el porvenir de Orodá también. Y el recientemente consagrado senior mayor, el Vox 447, un hijo de Aboniquén con turbo por detrás, que trae a la pista corral de guardia. Cabaña Santa Lucía, de Entre Ríos, allí está el mejor individual de los bozales. Entonces, un hijo de Viamonte con Francesco por detrás. Y cabaña el porvenir de la familia Orodá, el Vox 379, un hijo de Francesco con Hemingway por detrás. Se lleva entonces el segundo mejor individual. El Vox 447, un hijo de Francesco con Hemingway por detrás. En una asociación con ese toro, un Hemingway por Francesco. ¡Gracias! ¡Gracias!